¿Qué es la Dirección Comercial de Toca Customer Services? Yo estoy a cargo de la Dirección Comercial de Toca Customer Services, empresa enfocada desde hace más de 15 años a la implementación de soluciones call y contact centers en los diferentes escenarios que se pueden presentar en el mercado. Desde una solución on-premise, desde una solución en servicios en outsourcing, o bien algo que estamos enfocando tremendamente desde hace ya un par de años, bueno, iniciamos desde el 2008 ofreciendo soluciones en la nube, entonces ya tenemos experiencia interesante en el mercado ofreciendo principalmente soluciones de telefonía en la nube, desde un simple PBX, pues en realidad es para llamadas entrantes como ACDs, y hoy realmente ya toda la funcionalidad de un centro de contacto. Entonces estos años que nos tocó ya desde hace algún tiempo vivir, realmente hemos sufrido, hemos aprendido mucho, porque hay soluciones en la nube como ASPE, que creo que son soluciones muy poderosas, pero necesitamos nosotros tropicalizarlas, tenemos que llevarlas al mercado mexicano, al mercado latinoamericano, que es algo que ha sido un reto interesante y creo que hemos sorteado de una manera exitosa. Como comentaba yo, iniciamos con esta solución desde el 2008, empezamos con una solución que en su momento era muy poderosa, pero decidimos ya hace un par de años migrar toda esta plataforma, y además los clientes que ya tenemos operando en la nube, a la solución de Aspect, porque emboona perfectamente a nuestro esquema de negocio, entonces ofrecemos cada una de las diferentes funcionalidades, tanto inbound, hablando de diferentes interacciones, como la voz, con sus vertientes de inbound, adbound, con los diferentes marcadores, editivo, progresivo, vista previa, también ofrecemos las funcionalidades y acceso para interacciones a través de email, chat, redes sociales, SMS, pero la gran ventaja es que al presentar esta solución, la ponen cualquier tipo de mercado, puede ser desde un cliente pequeñito que necesita desde una posición de call center hasta miles de posiciones y podemos llegar al mercado muy rápido. Con un simple hace internet, nosotros podemos ofrecer todas las funciones que yo comenté anteriormente, y Aspect le da esas facilidades. Como comentábamos también y durante las exposiciones que se han hecho y las preguntas hablando en Soluciones en la Nube, pues siempre viene el tema de seguridad, el tema de protección de datos. Nosotros tenemos nuestro propio data center con ya certificaciones, donde damos esa seguridad, donde cualquiera de nuestros clientes, usuarios, puede llegar, puede visitarnos, puede entender los accesos y todos los medios de seguridad que ofrecemos, además de la robustez. Tenemos servidores de producción, servidores de redundancia, físicamente de nuestro data center, además una planta de luz, generador de energía y tenemos un segundo data center en Florida, que nos permite tener esta segunda redundancia para ofrecer aún mayor seguridad a nuestros clientes. Entonces, es el time to market para poder implementar soluciones complejas de funcionalidades. En una solución de Nube es tremendamente exitoso, o bien para clientes que hoy tienen que hacer a lo mejor desbordes y que hacer de manera inmediata, también podemos ofrecerlo, o bien el inicio de una aplicación de call center, donde a lo mejor esta compañía no tiene los medios, pero sí tiene a lo mejor el espacio, pero no quiere invertir en tecnología, es donde mona perfectamente una asociación en la nube, cuando necesitan una operación rápida. Entonces, hoy estamos también muy contentos de poder trabajar con una empresa aliada como Aspect Leader a nivel mundial, que realmente entiende al Customer Experience, y hoy muy enfocados completamente a soluciones en la nube. Gracias por ver el video.